En Tunja, una menor de 3 años de edad sufrió un gran accidente en una de sus manos. Al parecer, en un descuido de sus padres, la niña accedió a una máquina causándole las heridas. Se recibe el llamado de una emergencia de una menor de edad de 3 años que, desafortunadamente, ingresa su mano a un molino de carne, el cual estaba prendido y, desafortunadamente, perdió su mano y parte de su antebrazo. Nosotros, como defensa civil y los bomberos, lo que hicimos fue llegar en primera instancia al sitio de la situación. Luego, lo que hicimos fue tratar de desarmar el aparato que no presentara más riesgo para la niña. La menor fue trasladada al Hospital San Rafael de la capital boyacense. Se logra hacer la extracción completa de la mano y una reconstrucción parcial inicial de las fracturas metacarpianos y de las falanges y la reconstrucción de todos los tendones que permiten la movilidad de lo mismo. En las próximas horas, la menor sería intervenida nuevamente. Se va a llevar a una nueva intervención por parte de la cirugía de ortopedia para evaluar la parte de los tejidos blandos y cómo va la evolución de los dedos. Y, dependiendo de lo que se encuentre, se decide si hay que hacer algún tipo de remodelación o amputación de los dedos. Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia para que estén atentos a sus hijos y así evitar estos accidentes.